Ya sea porque son relevantes o porque son divertidas, aquí no se hacen gárgaras con tachuelas. Buenas noches. Buenas noches, señor. Se demora, se demora, se demora, Bonil en saludar. Buenas noches. Con todos, lunes arranca una semana, un programa más de seco y volteado. Hoy día vamos a tener un esquema distinto. Sí, e invitados especialísimos. Como siempre, uno de ellos, tengo frente a mí, todavía no la han enfocado la cámara en la transmisión de YouTube. Estamos hablando del señor, perdón, ¿cuál era tu nombre? Edgar Vázquez, el periodista que ha terminado el programa que nos antecede. ¿Y quién más? Impacto informativo. Impacto informativo. Se acabó el impacto informativo y le dijimos al señor Vázquez que se quede aquí para... Prohibido salir. Prohibido salir. Yo encantado de la vida. Muchas gracias. Y se quedó impactado. Vamos a comentar, sí, el esquema va a ser distinto ahora, luego de las noticias pasamos ya al... Pero el esquema va a ser el siguiente, vamos aquí a conversar sobre tres, cuatro puntos de los resultados. También está invitada Irene Vélez, una analista política y de comunicación política que está en Guayaquil. Así que vamos a lo nuestro. Empecemos, pues. A continuación, ocurrió hoy, cinco noticias en un dos por tres. El Ecuador necesita que le demos una mano, pero si eso es difícil, mucho más complicado es el reimplante de una mano. Sin embargo, esto es precisamente lo que lograron unos médicos ecuatorianos en el hospital quiteño Pablo Arturo Suárez. La cirugía de reimplante bajo la dirección de la doctora Sara Sánchez consistió en la reconexión minuciosa de arterias, venas, nervios y tejido óseo para restaurar la función de la mano. Todo esto fue posible en el hospital quiteño gracias al equipamiento tecnológico de última generación como el microscopio endoscópico y el profesionalismo de los galenos. Sería genial una operación también para extirpar las uñas a tanto funcionario vivaracho. El presidente más joven de la historia del Ecuador y del mundo es quien fue electo ayer domingo 15 de octubre. Con cuatro puntos de diferencia sobre su contendora, Daniel Novoa gobernará por un periodo muy corto, casi tan corto como su discurso de celebración del triunfo. El triunfo de Daniel Novoa ha causado un aumento en el precio de los bonos de deuda que se comercializan en los mercados internacionales financieros la mañana de hoy. Los papeles ecuatorianos subieron más de un centavo, incluso hasta dos, tras un año de constantes caídas por la incertidumbre política. Era de que hable un poquito más Novoa, a ver si subían un poquito más los bonos. Que hable un centavito más. Gustavo Petro no da retro. Lejos de condenar el ataque inicial de Hamas, como le pidió el embajador israelita, el presidente colombiano desató una polémica por el ex Twitter al comparar al actual Israel con el nazismo de 1933 en Alemania. Al final, este bombardeo de comentarios ha escalado al punto en que el canciller colombiano ha pedido al embajador israelita que se disculpe con Petro y abandone el país. Como vemos, el origen de muchos conflictos es la intolerancia. Esto es increíble lo que ha pasado con Colombia. Continuamos con el destape. ¡Qué buena noticia! Ya estamos. Bueno, vamos a arrancar hoy día, como había anunciado hace un momentito, vamos a cambiar el esquema. Ahora vamos a hacer una conversación sobre algunos temas que han quedado de los resultados electorales. También esperamos que nos conectemos con Irene Vélez en el puerto principal. Acá está Eder Vázquez, que también va a hablar con nosotros. Bonil. Él sí está muy bien conectado. Él está súper conectado, sí. Más o menos yo he visto así los temas. Podemos ir cambiando. Vamos a hablar sobre lo regional. El clásico Costa vs Sierra se inaugura. Vamos a hablar sobre el discurso que tuvo Luisa González, si se le cree o no. El marketing de la candidatura de Novoa, qué peso pudo haber tenido. El tema de los muñecos, el tema del TikTok, etc. Y por último, los desafíos del nuevo presidente. Así que arranquemos. Bueno, el tema de lo regional es bastante notorio. La diferencia de votación en la costa y en la sierra y en parte del oriente es sencillamente fascinante, es abismal. En la costa, Luisa González gana con porcentajes que van del 65% en Manaví, el 51% un poquito más apretado en Guayas, al 61% en Esmeraldas contra en la sierra. Creo que el promedio está por el 60%. Es un tema interesante, ¿no? El país dividido casi por la mitad. ¿Qué hace tan distinto? Yo no tengo una respuesta para esto. ¿Qué hace tan distinto el votar en la costa, el votar en la sierra, el votante de la costa o el votante de la sierra? Yo no sé, Irene, que está en Guayaquil y que es costeña. Bueno, nos podrían dar algunas pistas. Imagínate que por ahí. Ya, pero primero explique tal vez el voto de la sierra y ahí explico yo el voto de la costa. Sí. Oye, hay una... Bueno, viendo el mapa de la votación, Irene, buenas noches. Hola, Elena. Es curioso porque además se me vino en la imaginación. Si partes del mapa, podríamos, si estos escalar un conflicto fuera una situación de intolerancia entre estos dos, tendríamos una franja de Gaza, probablemente... Sí, claro, al menos en Orellana, suburbios. Yo me empecé a asustar cuando dijo, imagino, veo el gráfico, imagino y dije, ya, ahí, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Sí, pero... Y por ahí pensé, dije, franca. Más o menos se ha mantenido, ¿no? Si ves, incluso desde la votación de Lenín Moreno, bueno, ahí en la Revolución Ciudadana sí tenía algunas provincias de la sierra, ¿no? Como Cañara, Suay, Pichincha, que hoy han cambiado. Y en la elección de Arauz versus Lazo, la sierra votó por Lazo y en esta ocasión igualmente por Novoa, ¿no? ¿Será que somos más derechistas los serranos? Lo único que puedo decirles es que si hubiera el gobierno federal o la autonomía de Guayaquil, por la que tanto han peleado ciertos grupos de Guayaquil, tendrían una presidenta ahora, sería Luisa González. Luisa González. A ver, yo estaba viendo realmente los datos porque yo sabía que iba a venir, cuando vi el primer tema dije, increíble, pero yo sabía lo que venía, al ser representante de la costa ecuatoriana en este panel. A ver, yo estaba viendo los datos de la primera vuelta electoral y cómo habían quedado los candidatos. Entonces, por ejemplo, en Esmeraldas, la persona que había ganado realmente el segundo lugar después de Luisa González en Esmeralda durante la primera vuelta era Jantopic, por ejemplo. Entonces, y mucho más abajo, ah, no, perdón, Jantopic creo que ganó en el primer lugar y en el segundo lugar vino Luisa y de ahí vino Daniel Novoa en la primera vuelta. Entonces, por ejemplo, a mí Esmeraldas no me causó ruido que haya votado por Luisa González porque claramente Daniel creo que no abanderó la causa de la seguridad, cosa que estratégicamente imagino que fue a lo que apostó la campaña y que estuvo bien, ganaron la presidencia. No creo que se abanderó la causa de la seguridad, no era un nuevo topic ni nada por el estilo y yo sí entiendo, me imagino, entendería el voto o trato de ponerme el lugar de una persona que vive ahora en Esmeraldas y que dice, bien, en los últimos cuatro, cinco, en los últimos tres años he perdido a mi provincia. Nada bien, no tengo turismo porque la gente no quiere venir acá, esto era una forma secuestrada dentro de mi provincia y la última época en la que yo me acuerdo que tal vez me sentí segura fue en este paso de inmediato. Y yo sí entiendo, o podría entender, que alguien decida, bien, voto por esta opción de Luisa González porque tal vez es muy riesgoso votar por esta persona que, claro, promete empleo, promete cambio, pero que tal vez es joven y que no venga a solucionarme el tema de la seguridad. Y que no tiene su temperamento, no es temprado. Y no era, ojo, que sí votaron por una opción diferente porque topic en la primera vuelta en Esmeraldas fue primero que Luisa incluso. Entonces, no es que es bastión corrista como, por ejemplo, Manaví, pero sí fue un voto que obedecía 100% al tema de la seguridad. Ahora, eso es en Esmeraldas, los ríos también es complicado, el oro me sorprende que no haya tenido ese comportamiento y creo que en Guayas sí tendríamos que ver, por ejemplo, por cantones. Por ejemplo, Durán, ¿a quién le apostó? Y que es una zona que tú dices, bueno, es alto peligro y puedo entender que tal vez el voto de Luisa fue un voto a, digamos, lo que trataron de comunicar de la experiencia, de haber luchado o haber neutralizado la delincuencia sin importar los mecanismos o los métodos. Y al final dices, yo solo quiero que me recelo en el problema, tal vez. Tú estás apuntando a la tesis de que entonces, de que el tema de seguridad fue más fuerte en la costa y que la candidatura de Luisa por lo menos era un referente de un pasado más tranquilo. Correcto, y que al final, claro, nosotros, perdón, podemos analizar aquí y todo, pero la persona que vive ahorita en Durán, que está en debate de que si los hijos los van a mandar al colegio o no mandar a los hijos al colegio, le importa tal vez quién le pueda solucionar o quién tenga más, que a quién le puedan creer un poco más. Entonces, no sé si aplica para toda la costa, pero yo al menos a Esmeraldas, los ríos y en ciertas partes de Guayas, por ejemplo, Durán, sí creo que va a ser esa lógica. Aunque, Edgar, no sé, en la época, en la votación de Lenín también tenía la Revolución Ciudadana, toda la costa eran votos para la Revolución Ciudadana, ahí no estaba el tema de la seguridad, ¿no? Y en el caso de Lazo también creo que fue más o menos parecido. Sí, sí, y no teníamos la crisis de seguridad, ¿no? Bueno, Irene, hola, buenas noches, soy Edgar Vázquez. Hola, hola, Edgar. A ver, yo estaba reflexionando cuando veía los resultados ayer, de que en Guayas el resultado es más o menos estrecho, es decir, porque estamos hablando de 51 de Luisa versus 48 de Novoa. El momento en que logra en Guayas sacar una diferencia como la que Luisa sacó en Manaví y lo propio en Santo Domingo, lo propio en El Oro, estábamos hablando de otra cosa a este momento. Es decir, no hicieron lo que debían, a pesar de que controlaron las provincias de la costa. Hay un datito, hay un... Bueno, sigue, 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 Irene. Sobre Guayas, ahorita que hablas esto de Guayas, que es verdad, que la diferencia fue estrecha, hay dos voceros fuertes de la Revolución Ciudadana en Guayas, tienes a Marcela Guiñada por un lado y tienes a Aquiles por otro lado, que Aquiles al menos no tienen números tan bajos, realmente su nivel de aprobación no es, o sea, es un nivel más o menos alto y al final sí lo empezaron a meter a hacerle bastante campaña por Luisa. Entonces, también tienes ahí dos voceros que, a diferencia de cualquier otro, son voceros que sí te dan cierta obra o que puedes decir, bueno, me cae bien y por lo tanto puedo estarle dando mi voto a su candidato a presidenta. Puede también haber jugado eso, al menos en Guayas. Algo que no pasó en Pichincha, en cambio. En Pichincha no sabemos si el 60-40 que obtuvo aquí Daniel Novoa fue porque justamente el alcalde y la prefecta trabajaron por su candidata. Ahora es ese voto castigo. Puede ser, pero antes de pasar al tema de Pichincha y sigamos un poquito en Guayas, aquí tengo un dato que podría ser un buen dato para los guayaquireños que no son muy correístas. En las elecciones anteriores, entre Lazo y Arauz, Arauz sacó más ventaja, o sea, el correísmo tuvo una votación algo, no mucho, pero algo mejor que ahora. Tuvo el 53% Arauz, ahora Luisa creo que tuvo el 51% y Lazo tuvo el 46-9%, o sea, el 47%. Entonces me parece que un poquito bajó el correísmo en Guayas. Pero ahí yo voy a ser un poco abogada del diablo. En este caso tienes a Daniel Novoa, que es más guayaquileño que Andrés Arauz. Andrés Arauz, bueno, exacto. Entonces ahí creo que sí aplica un poco el régimen, o sea, votaste por alguien que era tuyo, más que en el de las anteriores. Pero en Santelena, en cambio, perdió Daniel Novoa. En Santelena me sorprendió, Santelena me sorprendió, la verdad. Y lo más triste es que se fue a festejar ahí en Santelena, en Olón. Sí. Y además, cosa curiosa, eso me pareció llamativo de los dos parlantes, que, o sea, festejar el triunfo a puerta cerrada, en la casa, en la intimidad, sin que participe la gente, sin que participe el pueblo, a mí me pareció una mala señal también. Bueno, pero es que eso, por lo menos, nosotros hemos estado conversando con algunos analistas y eso da la idea del nuevo liderazgo que significa Daniel Novoa, incluso un tono de orden generacional. Nosotros no podemos asimilarlo a Daniel Novoa con lo que hemos visto durante tantos años de trabajo que tenemos. Un León Fébrez Cordero, un Rodrigo Borja, un Sisto Granvallenge, por ejemplo, un discurso de aceptación. Te he tomado una media hora. Ahora, sin ir más lejos, el propio Guillermo Lazo, en el año 2021, ese acto tomó una hora. ¿Y no crees que le pase factura, así como a Lazo, y le empiece a generar una percepción de aislamiento de la gente? Eso se decía de Lazo, ¿no? Que era desconectado de la gente. Lo que la gente ahora le está reclamando, o por lo menos algunos líderes de opinión le están reclamando a Daniel Novoa, que sea más específico. O sea, que no sea tan lacónico, no sea tan parco. Pero de ahí... Algo iba a decir Irene sobre esto. Yo, yo que realmente creo que el cierre, bueno, cómo dan los resultados, claro, va mucho un poco a su votante, que realmente estuvo conectado en su Facebook Live o en su Instagram Live, viendo cuáles eran las primeras declaraciones. Entonces, es como si se hubiera vuelto virtual, también apelando a todo lo que fue su campaña, por un lado. Y por otro, es que también tiene un valor familiar. O sea, si hay algo que sí se le rescata, y el molazo un poco, con lo que decía, es que tal vez un poco aislado, aquí yo no lo veo tanto. Por ejemplo, la viña es alguien que es, que se la ve entregada. La madre de Daniel Novoa es alguien que también se la ve entregada, alguien de la gente un poco. El padre Álvaro Novoa también se lo ve entregado. Entonces, si hay algo que falta tal vez de Daniel, creo que los otros y su círculo lo suple súper bien. Y la conexión y lo que comunica Daniel de haber recibido esto en familia y en un ambiente cercano, creo que también va con su imagen de un hombre de familia. O sea, ¿tú crees que va a seguir gobernando de esa manera? ¿Será posible? Porque esta idea de lo familiar, que sí es auténtica, ¿no? Pero acordémonos del lazo que iba a todas partes, cogido de la mano de su esposa, transmitiendo una idea de familia, ¿no? De hogar. Sí, pero la familia de Daniel creo que se hace mucho más territorio, mucho más territorio de la que hizo la favela. La otra era, creo yo, que transmitía que estaba ahí cuidando al esposo. Yo estoy de acuerdo con Edgar, ¿no? Capaz y estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma de las formas. Un nuevo liderazgo. A una nueva forma de liderazgo, pero claro, yo desde el viejo paradigma, tal vez puede ser, pero sí extrañé un discurso con un mensaje más político que el de... Porque como tú decías hace un rato con otro de tus entrevistados, de demasiado parco. O sea, un poquito más hubiéramos agradecido, ¿no es cierto? Que siempre, yo creo que en un liderazgo tiene que haber una comunicación de un mensaje que sea, de alguna forma, una guía, transmitir un sentimiento, una emoción. Me parece que lo de ayer, en cambio, el discurso de Luisa González, creo que puede ser que sea el viejo paradigma, pero fue bastante bueno. Sin querer ahondar en el tema, pero ahorita me imagino, ¿cómo el rato que dé a luz la viña, ¿cómo le recibirá Daniela a su hijo? ¿Así en carne y hueso o le mandará un WhatsApp al hijo? Yo creo que va a ser una especie... No, yo me lo imagino como en el Rey León cuando alzan al cachorro, así más o menos. Entonces, yo me imagino ya la puesta en el CEMA, la puesta en el CEMA, el Palacio de Gobierno, exacto. En el Balcón. O en TikTok. En el Balcón, en TikTok. O en TikTok. Ya, ya, ya lo vi, ya lo vi. Puede ser. Podemos hacer un parto en TikTok. Ahora, una cosita, abundando en esto de la votación regional, también es cierto que históricamente en la costa las opciones populistas han tenido más pegada que en la sierra, desde el velasquismo, ¿cierto? El bastión del velasquismo y luego del roldocismo era Guayaquil. Entonces, también puede ser eso. Y de CFP primero, ¿no? Y CFP, CFP primero. Entonces, también puede haber un poco de esa cultura que recibe con mejores ojos. Y el correísmo finalmente se ha posicionado un poco como la opción populista. Tal vez con mensajes un poco distintos a los de Bucarán, etcétera. Porque no creo que sea lo mismo. Pero quizás también eso se haya reflejado, ¿no? Ahora veamos un poquito la sierra. La sierra le da la victoria a Daniel Novoa, porque en Tunguragua, por ejemplo, es 75%. Es una paliza esa. O sea, Novoa en vez de Olón tenía que haberse ido a Ambato. A Tunguragua. Gana 60-40 aquí en Pichincha, en Garzoy, en Loja. Y lo paradójico es que aquí en Pichincha no hizo muchos días de campaña. No. Casi nada. Daniel Novoa estuvo muy poco en Quito y tuvo una votación excelente. Exacto. Excelente. Ni recorridos, ni entrevistas, ni reuniones. Parece que ya estaba confiado de que aquí ganaba. Yo también podría pensar eso de ahí, que ya estaba, que fue a conquistar territorio donde estaba un poco más la balanza en su contra. Más ese tema que hablábamos al principio, ¿no? La campaña que hicieron aquí las autoridades seccionales del correísmo. Bueno, en las elecciones pasadas a Arauz tampoco le fue bien en Pichincha ni en Quito. Yo todavía no he visto los resultados por cantones, pero en Pichincha tampoco le fue bien a Arauz. Puede ser que en Pichincha haya un centro anticorreísta especial. O sea, ganó Pavel Muñoz las elecciones a la alcaldía. Nos mandaron el mensaje de que el correísmo era la primera fuerza en Pichincha y en Quito y falso. O sea, 60% es paliza. Y ahora que mencionas a Arauz ahí una silogística malvada, pero ¿cuál es el elemento en común de las dos campañas, del 21 y del 23? Andrés Arauz. O sea, que uno de mis entrevistados decía ahora, él tiene que salir totalmente de cualquier otra candidatura. Él tiene que salir, lo tiene que eliminar, ¿qué vale? Si Luisa González tampoco se sostenía sola, ¿no? Me parece que era una candidata. Yo cuando la veía, veía a una persona a quien le habían prestado el terno grande, le quedaba los zapatos a Luisa González. Nunca me parece a mí que llegó a empoderarse realmente, a convencerse del papel que estaba jugando. Entonces a mí me parece que eso transmite una percepción de falta de autenticidad y de convicción. Le notabas que estaba jugando un papel, aprendiendo... Teniendo otros cuadros, como Pablo, como Marcela Guiñaga, como Virginia Hernández. Punto de orden, punto de orden, punto de orden. El tema de Luisa lo vamos a ver ya mismito. Sí, voy a poner a abrir paréntesis, ya lo tengo anotado para... Solamente para ir ya cerrando el tema regional, nuevamente los resultados en las provincias de mayor concentración indígena también son súper favorables para Novoa, ¿no? Igual es como 60, 40 en general en casi todas las provincias que ganó, es así, ¿no? Sí, no, es total. Ahora, no es tampoco del todo zafado esto, porque Lazo también ganó en las provincias indígenas. El indígena, las comunidades indígenas por lo general votan por candidatos de derecha, y luego los votan, que es lo curioso, ¿no? Pero mira, mira los datos. La provincia con mayor concentración indígena es Chimborazo, que tiene el 38% de población indígena. Novoa saca el 66%. Luego está Cotopaxi, la tierra de Leonidas Iza. Que empezó a hacer campaña por Luisa. Tiene 50... Pero muy tarde también. Y hay que ver qué tanto le favorece. Sí, pero no solamente, yo creo que no es solo el proselitismo por Luisa, hay todo un discurso, pues. O sea, el discurso de Leonidas Iza es anti-neoliberal, anti-rico, anti-empresario. Él dijo que si ganaba Novoa, aquí iba a suceder una catástrofe. Y mira, el 57% en... 57 versus 42 ahí. Sí, en Napo, en Napo, el 55% de la población indígena y tiene el 70%, es altísimo. Tunguragua, el 74%, Pastaza también. O sea, dentro de las poblaciones indígenas amazónicas y serranas, que no siempre tienen la misma agenda política... Gana Novoa. Gana Novoa. Gana Novoa y por largo, ¿no? Claro, hay que ver qué pasa el momento, si es que llega a quitar los subsidios a los combustibles, qué pasa con esa población. Yo creo que si usted espera... Yo creo que si tiene miras al 2025, creería que no va a tocar el tema del subsidio en este año y medio. Pero... Si tiene miras al... O sea, que las tiene, para mí. La cosa es cómo financia el presupuesto sin eso. Eso es dificilísimo. Dificilísimo, pero ahora con todo lo que conocemos, Yasuní y demás, lo entiendo. Pero si tiene miras al 2025, creería que es un tema al que te trae que... Si no quiere hacerse cargo de un cadáver, pero porque si no toma ciertas decisiones duras, este país va a estar colapsado para el 2025. Lo que le va a tocar es endeudamiento. No hay más, a pesar de que no tiene... Claro, ese es el problema. ¿Quién le va a dar plata? El FMI ya no más. El FMI te da, pero te pone tu recetario. Pero la última misión que vino, dijo, para un periodo tan corto es muy difícil un acuerdo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Yo les invito a... El siguiente tema que yo había pensado es el de Luisa González. ¿Le creemos o no le creemos? Yo conversé más temprano con Irene. Esto es una incidencia. Pero tú decías que no crees en palabra de mujer, dijiste. No, no es cierto. Y ahí yo abrí los ojos como Irene. Lo pueden quemar a Martín. Ahora hubo una declaración terrible que ha recorrido todas las redes. La de Tandazo. Esto es. Ah, sí. Espantoso. No sé si Irene escuchó la declaración de Tandazo. Continuemos con la incidencia, Martín. No, la incidencia es que Irene me decía que ella sí le cree a Luisa. Yo sí. A ver, cuéntanos tú. ¿Por qué le crees a Luisa? A ver, yo no le creo a Luisa en lo que está diciendo... No, no, no. Lo del discurso de ayer. Ahí va. No le creo a Luisa durante toda la campaña. Justamente porque era un personaje que se lo habían creado. Por ejemplo, cuando le decían a ella, ahora di esto, ahora sé deportista, ahora enseña tus tatuajes, ahora utiliza... O sea, creo que siempre le dijeron que totalmente, qué personaje tenía que ser, qué personaje tenía que ser. La cambiaron unas 500 veces a Luisa. Un día a favor de las mujeres, otro día a favor de... Entonces, yo creo que ella la fueron fabricando según cómo iban entendiendo el electorado y eso hizo que siempre estuviera jugando los roles que le decían que tenían que jugar. Para mí, en su última declaración, es el único momento que Luisa dijo, basta, o sea, ya no tienen más control sobre mí, sobre lo que yo voy a decir. Probablemente ya me retire la política. Yo creo que ella se va a tener que retirar, así como Arauz se retirará. Yo no creo que la van a volver a lanzar para un 2025. Encontrarán a otro candidato. Y si tengo que irme, ahí va a ser bajo estos términos. Parte de por qué creo que ella fue real en el momento en el que lo comunicó es porque es un tono muy diferente al que Correísta está acostumbrado. Y se la sentía libre. En comparación a todo lo que tiene que haber sentido en ser fabricada durante tanto tiempo. Y yo la sentí en ese caso libre. Y aparte, la expresión facial de quienes estaban atrás, más Correístas, bien de cepa. Ah, estaban que haya acontecido. Correcto. Eran contrarios a todo el mensaje que está tratando de comunicar Luisa. Yo lo probó. Para mí aquí hay una división entre lo que ella quiso decir y lo que realmente el Correísta hubiera querido que diga. ¿Qué es lo que dijo? ¿Ya fue el momento de odio? Ahí lo más complicado que me parece, Irene, es que haya comprometido al bloque parlamentario. Ella no tiene poder de decisión sobre eso. Ella es la candidata presidencial y hasta aquí llegó tanto más que ha perdido. El bloque parlamentario es de aquí en adelante. Ellos tendrán su jefe de bloque y a ellos sabrán lo que harán. Y sobre todo, de acuerdo a la lógica Correísta, Bélgica tiene un hilo conductor con el bloque parlamentario. Porque ella endosó votos y puso condiciones además. Que ahí es un poco donde radica la credibilidad o no de Luisa. Ella dice, vamos a poner nuestros votos, excepto si es que quiere privatizar y excepto si usted quiere pauperizar la salud, el empleo y la educación. Ahí es obvio que la lectura del Correísmo será diferente, será incluso diametralmente opuesta a la lógica de Daniel Novoa. Él envía un proyecto para crear más empleos, por cierto, que puede ser todos los que han sido combatidos hasta ahora, la flexibilización laboral. Le van a decir que no. Entonces, ¿para qué ofrece? Si finalmente le van a decir que no. Pero hay un punto a favor. Me parece a mí interesante la tesis de la ruptura en la Revolución Ciudadana y creo que es un tema que hay que irlo explorando. En general, ese bloque es muy cerrado, es muy fácil, es muy difícil para los periodistas tener acceso a esa información. No me vas a dejar mentir, Edgar. No, estoy absolutamente de acuerdo. Es muy difícil. Nadie te dice nada. Pero yo creo que sí hay que explorar esta posibilidad de que haya una ruptura. Porque, mira, y esto abona a la tesis de Irene, Luisa lanza este mensaje que es absolutamente inédito para el Correísmo, porque rompe totalmente con la línea argumental histórica. Dice que le va a llamar por teléfono a Daniel. O sea, eso a Correa le debe haber dado úlcera. No iba en la tónica del tuit. No va en la tónica del discurso histórico de ellos. O sea, ni siquiera histórico. Mientras él lo tuiteaba... A eso iba. Al mismo momento. En el mismo momento. Fue un poquito más tarde, pero el tuit de Correa es... Lapidario. Es lapidario. Totalmente opuesto. Y confirma la línea del hombre de primera y segunda vuelta. Dura. Promoviendo el enfrentamiento. No sé si nos puedes ayudar buscando ese tuit. Pero es que hay una cosa... Yo me pongo... Sí. Dinos. Los jóvenes, o sea, sin importar, o sea, los que están en cierta generación, sin importar que sean, de la tendencia que sean, creo que entienden claramente cómo se... El discurso que quiere escuchar alguien cuando entra a Instagram, cuando entra a TikTok, cuando entra a Twitter, cuando entra a lo que sea, ¿ok? Y yo creo que esa generación que también está presente en el Correísmo o es la que quieren tratar de apelar, entienden que el discurso que estamos hablando, que es duro, castigador, de nuevo con la misma cantaleta, poco más, no va a llegar mucho más que al 47%. Entonces, sí tiene que haber, para mí, es algo más generacional para quien quiera aspirar a tener un puesto más importante dentro de la Revolución Ciudadana, aspirar a la presidencia, tal vez en algún momento. Tiene que ver clarísimo que la forma de ser política de Rafael Correa ya está discursivamente caduca. O sea, que ahí tienen que, tienen que haber una ruptura en la forma en la que... Por eso le dicen la partidocracia, que Rafael Correa hoy responde a la partidocracia, o es la partidocracia. Claro, pero aquí viene una paradoja complicadísima, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo, o sea, con esa forma de decir las cosas, en las nuevas generaciones ahí no hay futuro. Sin embargo, la votación del correísmo es importante, es muy buena, estamos hablando del 47%, casi la mitad de la población, y eso sin Correa no existe. ¿Quién sabe? Correcto, porque mire, no solo los jóvenes, yo veo algunos entre los nuevos liderazgos, Pavel, estas declaraciones de Luisa González, que estoy de acuerdo que se va a retirar, el mismo Aquiles Álvarez, Carlos Rabascal, que no sabemos si continuará, pero son personas de un perfil más atemperado, ¿no? Son más de cuánimes, no son violentos, me parece. Pero yo tengo mis serias dudas de que cualquiera de esos hubiera sacado un 47% a nivel nacional. Lo que me parece interesante es que hay figuras que en un año y medio, y quién sabe, un poco más, van a decir, bueno, ya basta, no solo los jóvenes, sino estos nuevos liderazgos, ¿no? Esto es lo que al momento se debate, Irene, y ahí sí te ruego tu criterio, porque parece ser que el correísmo ya tiene que abandonar a Correa, justamente por todo lo que estamos hablando. Y eso deben estar pensándolo. Y tienen que emerger y darle la razón a los nuevos liderazgos del correísmo. El líder, pero ahí viene la parte que creo que más allá de la, por ejemplo, yo nunca he escuchado en la boca de Aquiles la palabra partidocracia, por ejemplo. O sea, hay términos que ya han sido, que ya les han sido jubilados. Exacto, erradicados y que tienen una nueva manera. Por ejemplo, incluso la alcaldesa de aquí, uy, se me olvidó el cantón aquí en Guayas, ya lo voy a buscar ahora. O sea, tienen otras maneras, entienden más. Y yo creo que eso, para Rafael Correa, tiene que ser un golpe muy, al ego también, de entender que para que su partido, su movimiento pueda seguir, ya hay otros liderazgos y otros discursos que, o sea, se tiene que pasar la antorcha de alguna forma. Y yo no sé si eso va a ser capaz de hacer, porque trataron de hacer eso con Luisa cuando la proyectaban a ella de una forma mucho más cercana. Pero no servía de nada si esa misma tarde Correa listeaba lo que tenía que tuitear o ponía lo que tenía que poner. Y sin Correa, ¿ustedes creen que la Revolución Ciudadana, ahí sí se convierte en un partido más democrático? Puede ser. Yo no sé. Socialdemócrata, de centro izquierda, normalito, sin pretensiones de eternizarse, ¿no? No lo sé, pero lo que sí sé es que es complicado, porque al mismo tiempo, cuánto una persona, digamos que un neocorreísta, puede llegar sin la figura de Correa. Porque al final del día hay un 35% duro, que sí es solamente, pero tal vez el endoso sea suficiente. Es que hay una paradoja que es difícil de entender, ¿no? O sea, sin el voto duro de Correa no llegan a donde llegaron. Pero por culpa de Correa no suben más. Pero yo quería hacer una observación, volviendo un poquito para atrás. Por culpa de Correa no ganan en la primera vuelta, ya van dos intentos. Y por culpa de Correa no pasan del 47% en la segunda vuelta. Pero es cierto que estaba en un momento un 40%. ¿Te acuerdas que Marchante dijo? Álvaro Marchante de Comunicaliza. Comunicó que hubo un momento en que te iban a pasar en primera vuelta. De ahí vino... A mí mis fuentes me dijeron ese mismo dato de otro lado. Y yo me acuerdo el día que yo recibí ese dato. Y fue el 9 de agosto. Siendo abogado del diablo, uno podría decir... Fue en la mañana. Fue en la mañana y en la noche ya cambió después la situación. Después del asesinato de Fernando de Vicencio. Fue en la mañana a mitad de me dieron esos datos del 41%. Según Comunicaliza fueron dos días. Dos días que estuvo Luis a punto... Que podía haber ganado. Entonces, si uno es abogado no del diablo, sino del mismísimo Satanás, podríamos decir, oye, tiene razón en ese tuit. O sea, no es que... Me refiero a que el asesinato definitivamente les desinfló. No sé si lo asesinaron para que baje, como dice Correa, ¿no? Esta vez no lo logramos. Enfrentamos poderes enormes. Hasta se asesinó a un candidato para evitar nuestra victoria. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude de que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana. Ese es el tuit famoso. Pero... Al final, al final, ¿cuándo? En el 2005. Es de tal... Hay un detalle ahí, ¿no? Que escapa un poquito al análisis en el que estábamos, pero hay un detalle de egoísmo tan brutal ahí. Y no menciona a Luisa González. O sea, esa señora se jugó el físico, al negro del físico. Y le dijeron de todo en el país. Le dijeron de todo. Ella se jugó por este caballero, que de caballero no tiene mucho, pero no le menciona, no le agradece. No existe Luisa González. A mí me parece de una pobreza humana esto terrible. Justo por eso, o le creo a Luisa o le quiero creer, porque estuvo clarísimo que fue utilizada como un medio, y que al final es impresionante cómo desaparecieron. O sea, ya no le son útiles y desaparecen. Bueno, queremos, queremos, trancemos en lo siguiente. Le creemos a Luisa, pero Luisa no habla por los otros. Ya mismo vamos a escuchar, te aseguro, en las redes sociales, un audio que diga, Luisa González, ¿quién es? No la conozco, no la conozco. Sí, es impactante ese gesto de correa, ¿no? Bueno, hay otros temas que creo que están en el tintero, y donde Irene creo que nos va a poder ayudar mucho, que es el tema del marketing en el caso de Novoa. O sea, yo hoy día estuve en una reunión... El muñequito. El muñequito, o sea, escuché hoy día a alguien decir, hemos elegido a un muñeco de cartón, porque quizás, y si no había ese recurso de lo del muñequito de cartón, quizás si Luisa ganaba, porque como está tan apretado, yo digo, me pregunto si en verdad elegimos a un muñequito de cartón. Yo no sé, ¿tú cómo ves eso, Irene? ¿Tú crees que eso dobló el escenario y le permitió ganar? ¿Crees que pesó tanto? No solo... Ojo, creo que no es solo el muñequito de cartón. No es solo. Es la viña Balbonesi, que es... Es todo. Yo creo que es un fenómeno extraordinario, o sea, nos guste o no nos guste lo que sea. Extraordinario. Pero es un fenómeno extraordinario. Pero no es solo... Pero finalmente es un muñeco que contribuye a una victoria sobre una de las maquinarias electorales más grandes de los últimos 16 años. ¿Qué es el...? El correísmo. Sí. Yo creo que después de esto de aquí... A ver, yo entendí algo. Así como... Creo que los Alvarado todavía... Porque ellos estuvieron atrás de esta campaña... Un minuto de silencio, por favor. No sé si hay que jubilarlo o no, pero creo que son muy viejas escuelas, excelentes en el momento lo que tuvieron que hacer, pero no están captando un poco algo que desconcierta, que es cómo hago que eso se viralice. Yo creo que eso... Ahí apuntaron un poco la campaña de Novoa. Yo sí creo que la última estrategia, la del muñeco de cartón, fue lo que consolidó a Novoa como el presidente, porque es muy estrecha la diferencia. Creo que incluso... Creo que está quedando menor que la diferencia que tuvo Guillermo Lazo con Arauz, incluso. Eres muy estrecha. Y la verdad es que si iba a ser casi empate técnico, para mí hubiera sido fácil que lo diraran a favor del correísmo. Bueno, eso ya no puedo decir, pero... Porque no tengo seguridad de eso, pero yo sí creo que si hubo una especie de ventaja, fue por esa estrategia. Pero no es que la quiero defender ni nada. Creo que hubo un acto de humildad de parte de la campaña de Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque cada vez que se minimiza este acto, es como si minimizaran a las personas que consumieron y que hicieron ese trend y que se entusiasmaron con poner a Daniel Novoa y que dedicaron tiempo para que su negocio tuviera más vistas por hacer y sumarse a esta tendencia. Entonces, es como el resto que critica o minimiza esta acción comunicacional. Es como un poco soberbio para mí, como si despreciaran o minimizaran a las personas que quieren sumarse o que se sumaron a esta tendencia. Porque lo que hizo la campaña de Novoa con esto de aquí fue decir, ustedes hagan la campaña. Entendieron claramente que ahora que tenemos un celular, que podemos tener 15 minutos de fama en TikTok haciendo algo, que podemos ser los partícipes o tener el rol protagónico, querían ser también parte de la campaña. Entonces, le dieron a la persona, le pusieron un rol mucho más preponderante, haciéndole tú estás haciendo la campaña. Ya no es el mensaje de arriba hacia abajo que te viene a decir cómo salvar. Tú estás haciéndola. Sin ti no hay campaña. Sin ti no hay. Sin tu acto, tú estás sumando. Está siendo importante para nosotros. Y ese es el mensaje que dieron. Sumado a un mensaje que no lo dejo de minimizar, estamos en un momento en Ecuador de desesperanza, violencia. Hay un momento de poder compartir alegría. Hay un momento de poder compartir creatividad. Hay un momento de poder comunicarnos entre nosotros sin insultarnos. Si no, tú hiciste este, yo hice este. Hay un momento, y eso también es lo que pusieron un poco sobre la palestra. Tu lectura valoriza todo el tema del marketing. Perdón que te interrumpa, porque quiero poner en contrapunto la otra visión que tenías tú, Martín, el otro día que analizamos. Tú hablabas de la ausencia de la política. Claro, al final, en la política lo que quieres es ganar las elecciones, acceder al poder político, que eso es lo que importa. No, 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 lo que yo decía es que el fin de la política es que ya no se hablan de temas, ya no son los temas políticos el eje de las campañas, sino que son estas cosas. Pero es que el eje, el tema, la discusión política estaba para mí en campañas, es para donde toda la mitad, cuando presentas a tu candidato, pero ya al final tiene que ser emoción colectiva, querer participar. O sea, ya al final, los últimos días, yo sí entiendo que no se habla del plan de gobierno, porque ya debería de haberlo sabido. Ya sabía lo de las barcazas, ya sabía algunas otras cosas que sí. Ahí sí podríamos ponerle más atención al tema de las propuestas. Hubo un marketing tan inteligente como el que mencionas que hubo en este último tramo. Hubo entonces un marketing tan fabuloso que hizo que Novoa creciera del 3 al 23. Yo no sé dónde se puede ver eso, ¿no? Porque... Es el mismo... Esa parte sí me desconcierta un poco más. Yo el fenómeno del cartón sí lo puedo... Más visible. O sea, es más visible. Tienes una... Ya entendí clarísimo, lo hicieron a la gente protagonista. Tienen una viña balonesa diciendo, ya sé que se están robando a mi marido. Hasta yo quise robarme al marido en ese momento. Sí, y ojo, que también hacen sentir... Y esto, yo sé que parece que no es mensaje político, pero sí se sintió reactivación. O sea, la gente lo ponía a él en los negocios. O sea, era una forma bonita de hablar de que volvíamos a... Exacto. Pero en la primera vuelta... Ese es el tema. No la puedo explicar realmente. Estuvo en todo tipo de conversación. O sea, este acto de viralización tan ingenioso lo puso a Novoa en todo tipo de charla. Y ese es el éxito, pues, a pocas horas de la elección. Y en todos los hogares de este país. Claro. En todos los hogares de este país. Y hubo 40 millones de visualizaciones. Estamos hablando de cifras mayores. Y la gente empezó a competir. De alguna forma, decían, no, mi vida es más creativa todavía. No, la mía más. Entonces, ya, eso fue totalmente orgánico. Y eso es algo que nos ha hablado. Pero no lo logran. Y te imaginas... Porque las gafitas, no te da a ti el rol protagónico. Es solamente ponerte las gafas. ¿Qué más haces con eso? De aquí dieron cancha. Bueno, eso... Si en lugar de cartón, el muñeco, Irene, si el muñeco en vez de cartón hubiera sido inflable, ¿crees que hubiera barrido en Guayaquil? ¿En Guayaquil? Creo que hubiera tenido una connotación diferente. Y no puedo decir más. Eso es todo lo que diré. Ahora, yo voy a ser un poco de abogado del diablo. Y voy a... Digo, los alvarados también con las gafitas. También tuvieron la idea. No funcionó, pero... Es que no la captan. Porque no la entienden claramente. Porque eso nunca, por ejemplo, nunca iba a sumarse a un trend. ¿Qué hago con las gafas? Me las pongo y ya está. No tengo más espacio de creatividad. Eso solamente... O sea, no. Aquí, en cambio, yo vi gente que lo maquilló a Daniel Novoa en una tienda. Gente que sale como que deciden hacer una puesta de fútbol y todos se cruzan los brazos. Y pareciera que... En serio, pareciera que Daniel Novoa está ahí. Entonces, es cuestión de... La gente quiere ser oída. Quiere participar. Hay que darle el espacio. Lo otro de las gafitas es, una vez más, una idea de arriba para abajo. Decirte qué tienes que hacer. No darte más espacio. No entender que la campaña es de los otros. Y no tú y ya. Irene, ¿y qué tal esto de la presencia en medios, en medios convencionales y en redes del Chito Vera y ese comercial de Cuáquer? Ese tema es... Ha sido visto, ha sido criticado por algunas personas, algunos generadores de opinión. Como una viveza criolla. Pero la verdad es que ese comercial lo pudiste ver el viernes cuando ya estaba prohibido hacer campaña. No estaba diciendo que votes por Novoa. Sí. Pero resulta que Novoa tiene una... Y tenía para entonces una suerte de sobrenombre. Cuáquer. Claro. Y además su amigo ahí, su pana, pues, Chito Vera. Además de que... Qué mala onda, ¿no? Porque ahora lo votan al hermano de Chito Vera de la Revolución Ciudadana, o por lo menos un chat de la Revolución Ciudadana. Bueno, ¿cuál fue el efecto de esto? ¿Cómo lo viste? Yo... La presencia de Chito estuvo... Fue espectacular en la campaña de él, realmente. Y eso fue lo que lo empieza a realizar, no solo en la segunda vuelta, en la primera, sobre todo. Y a mí... Yo sé que no... Estoy a gilar demasiado fino, pero el tema de Cuáquer versus Hierba Luisa, para mí también es simbólicamente... No, simbólicamente... Cuáquer me da energía. Cuáquer me da... Claro, el otro es una agüita de vieja. Para que te cargas, claro. Y yo te voy a decir eso. Yo decía, claro, ¿quién quiero yo? Yo decía, ¿a quién prefiero yo para la reactiva? ¿Con qué puedo jugar más para la reactivación económica? Con el Cuáquer. O sea, me da fortaleza. Yo me acuerdo que me daban Cuáquer y ya no desayunaba en todo el día. Pero Hierba Luisa es para dormir. No, pues es la agüita de vieja. Te duele el estómago. Es la agüita de vieja, exacto. Y eso que... Exacto. Y es más, cuando salió el heredero hizo, yo quería decirle, perfecto, porque Correa lo... Lo ponía como, yo quiero llorar. Y le digo, lo necesitas. Ahora me verás, los alborados... Los alborados... Lo necesitas. Claro, que tú has traído a la mesa. En realidad fueron los genios que no solo le hicieron ganar, sino que le mantuvieron en el poder. Aparte que Correa era un gran producto, ¿no? Yo me pregunto ahora, este gran marquetinero o equipo que estaba detrás, que le ha hecho ganar a Novoa, qué tanto podrás sostener este año y medio, ¿no? Eso ya es otra historia. Complejo. Muy complejo. Ahí sí, yo creo que el cartón ayudó a ganar. Es una estrategia en un partido. O sea, puede ser una campaña de carne y hueso, pero política ya es otra historia. Hay que ver de qué fibra está hecho ese cartón. Bueno... Ahí está la siguiente columna de Bonil. Bueno, y ya para concluir, el último temita que habíamos pensado es charlar un poco sobre ahora qué es lo que le espera a Novoa, ¿no? Los desafíos que tiene. Yo veo muy complicado el panorama. Tiene un horizonte presupuestario catastrófico. Tiene, al mismo tiempo, tiene en dos andaribeles paralelos, tiene esta situación y por el otro tiene una agenda de reelección, porque también es obvio, ¿no? Alguien que va a estar solo un año y piquito... Necesita gastar más. Lógicamente tiene una idea para la reelección, pero para la reelección necesita gastar y no hay esa plata. Y para reelegirse tendría que usar una plata que puede quebrar y colapsar al Estado. Y no es que ofreció el oro y el moro, pero, por ejemplo, él ofrece pensión básica para, mejor dicho, salario básico como pensión para los jubilados. Y se lo recordó Luisa. Se lo recordó Luisa. Dijo que va a estar ahí vigilante. Eso es una inmensa cantidad de dinero, tomando en cuenta que el Ejecutivo le debe al IES ya y le debe como tres mil millones de dólares. Y Daniel Novoa quiere subir las pensiones o homologarlas a este nivel. No, no lo va a poder hacer. Yo creo que no lo va a poder hacer. Aquí lo que se verá... Pero entonces incumples. ¿Y ahí cómo le explicas a la gente que le estás incumpliendo? Le va a hacer la vida imposible. Bueno, alguien... Yo le escuché esto a alguien en algún medio, creo que era algún medio de Estados Unidos que decía que en la nueva política ya no es tan grave no cumplir. Que Trump dijo voy a hacer un muro en México y con eso ganó y no hizo el muro. Y a pesar de eso sigue siendo una opción para ganar. Hay este fenómeno de que la cosa es subir y ganar y luego veremos. Yo no sé. Bueno, como en el matrimonio también vas prometiendo, prometiendo y en el camino vas incumpliendo, incumpliendo. Pero sigues casado. Yo quisiera hablar del caso de Trump. Tal vez incumplió el muro que si era la promesa estrella, pero sí fue cumpliendo en todos los otros temas. ¿Ya? Entonces, si bien tal vez no cumplió en esto de aquí, el electorado que ya sabe que cumplió en nosotros se dirá perfecto, no pasa nada. Es que no lo dejaron. Se empezará a justificar por qué no pudo hacer esto. Pero tiene que tener una agenda que cumplió. O sea, algo tiene que presentar. Algo tiene, por ejemplo, y peor en Ecuador que lo que más estamos creo que en los puestos sobre la lupa es qué propuesta va a cumplir, qué va a hacer después del gobierno del que venimos. Y ahí, ¿para ti qué sería lo más importante que debería anclar? Seguridad, tal vez. Para mí, seguridad. Y yo, aunque las minimiz... O sea, tal vez no sea... Evidentemente no voy a hacer la cura o voy a empezar con una solución integral de la seguridad. No. Pero, por ejemplo, construir las cárceles barcazas y empezar a poner a los más peligrosos en este lugar y tal vez así minimizar en algo las crisis carcelarias, para mí es prioritario porque es algo muy visible que uno puede decir ya se están realizando obras tal vez diferentes que ya no son el decimocuarto estado de excepción. Y es una... Como repito, para mí sí es una... Es una obra tangible que puede dar un poco de calma de, bueno, si se están empezando a poner en marcha el plan de gobierno o las propuestas. En el tema de seguridad, en eso concuerdo contigo, sí puede hacer ciertos gestos que sean llamativos. Llamas espectaculares. Llamas y llamativos, ¿no? Esto sí, agarrar a los... Que además uno se dice ¿por qué no lo han hecho? Aunque la vez que trasladaron a Fito vino un juez y dijo... Afuera. Afuera. Hay que ponerle en unas barcazas entonces fuera del mar territorial para que los jueces no tengan... Bueno, miren, lo que pasa... Claro, es decir, su dictamen aplica en el Ecuador territorial. Esto ya no es su jurisdicción, por lo tanto, no aplica. Y ahí sí, que vengan los cargueros estadounidenses. Nos están haciendo señales de que el tiempo se acaba, esta ha sido una buena conversación. Estuvimos Irene Vélez, Edgar Vásquez, Bonil y quien os habla, Martín Payares. Les agradecemos. Muchísimas gracias, Irene, por venir. Muchísimas gracias, Edgar, por haberte dejado secuestrar aquí. Qué gustazo, qué gusto. Esas expresiones hay que dejarse secuestrar en Ecuador y que hay que minimizarlas, solo digo. Algunos van a decir que estás normalizando esa... Exacto. Ya, de acuerdo. Es que yo sí me... Bueno, ya, perdón, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aunque sabía que tenía que aceptar la cara por la costa, gracias por la costa. Pero no te hicimos mal la cara por la costa tampoco. Además, fíjate que estamos tres cerrados, tuvimos que armar un equipo de tres pues para equilibrar. Ya, ahí está. Muy bien. Gracias. Ahí sí me puedo ir bien. Bueno, gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. Última hora. Ecuador se convierte en el epicentro de una noticia que cambiará la historia. Los aliens han llegado a nuestro país. Expertos indican que los extraterrestres encontraron a NetLife, el único internet inteligente que les permitirá llevar su conexión a otro mundo. NetLife, único con tecnología ex-Jipón para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6. Cámbiate ahora hasta con el 100% de descuento en instalación. Condiciones en www.netlife.es Teleamazonas que trae una serie lónica. Baja la voz, por favor. Te dije que no lo quería. Te lo dije.